Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. La semana actual de la aventura deportiva en Exatlun o de Star continúa a favor de los rojos, línea a la que solo le bastó adaptarse para encontrar el ritmo y así superar a su enemigo en combate de ventaja. Fortaleza, medalla y colosal. Las pugnas de este martes difundieron el encuentro individual por las preseas que ganaron Sudi y David. No obstante, de acuerdo con el juicio rojo, este último consiguió la placa gracias a la ayuda de su cuadro que le acercó los elementos para lanzar a tiempo. Los reclamos no se hicieron esperar tras la victoria del deportista azul, pero estos al parecer tienen sin cuidado a la plantilla que ya alista una estrategia para seguir en las batallas y conseguir que un componente escarlata abandone esta semana su posición en las playas. Como se mencionó antes, este miércoles inicia la serie de supervivencia que resolverá el color del primer competidor en el examen del próximo domingo, que es cuando uno de los 14 contendientes activos abandonará Exatlun o Star. Finalmente, en esta jornada de duelos, también se emitirá el comunicado que detalla cuál es el estado de salud de la campeona Mati, quien días antes sufrió una importante lesión, por la cual se apartó de los circuitos y que ahora por lo mismo pone en riesgo su lugar, ya que podría regresar a casa. Quiero irme bien. Quiero llegar hasta el final, como siempre, externo, entre lágrimas, la representante del equipo rojo. Así que ya sabes, todo esto y más pasará hoy en Exatlun o Star. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, compartir el video y si quieres estar informado, te invito a que te suscribas. Express Noticias, claro, tu canal. ¡Suscríbete al canal!